Sobrevivir al 2020 Seguir de pie, dejarlo atrás Sobrevivir al 2020 Seguir andando, no miras atrás Y estoy buscando el blues Y a dejarme sonar Te quedaste en el camino Nunca te voy a olvidar Te quedaste en el camino Nunca te voy a olvidar Yo estoy buscando el blues Que ha dejado de sonar Te quedaste en el camino El blues estaba enfermo Pero podía ser peor Y un día otro embudeció Y ahora que pregunto yo Sobrevivir al 2020 Seguir andando, no miras atrás Y estoy buscando el blues Y estoy buscando el blues El camino siempre es duro Es el precio que hay que pagar No lo entiendes de otro modo, no Y por nada te rendirás Sobrevivirás el 2020 Si uno me pido son 23 Ya que vendrá Estoy buscando el blues Sé que volverá a sonar 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 Sé que volverá a sonar